El libro que presentamos hoy, lo tenéis todos en la hojita, se llama Poetas Guerreros, y es un libro que no está en papel, es un libro en formato electrónico, por eso la hoja incluye también el libro, si os fijáis al pie de la hoja tenéis la dirección electrónica desde la que os lo podéis bajar gratuitamente, entonces ahí tenéis el libro para contar con él, y este proyecto nace de un intercambio entre poetas, la idea, o sea, no es casual que sea un libro electrónico, porque nace afortunadamente, o sea, nace de las ventajas que nos ofrecen también, hay muchos poetas por ahí que están haciendo cosas y que tienen cosas colgadas en la red, entonces coincidieron dos poetas que además tienen proyectos editoriales y demás, una poeta cordobesa, Ana Patricia Moya, que además es editora, y un poeta mexicano, y son ellos, vamos a hacer un intercambio, en España, en Córdoba, se ha editado en Córdoba de España, en Córdoba de Argentina, se ha editado el libro Poetas Guerreros, este que presentamos hoy, y a su vez en México se ha editado una antología de poetas andaluces, en la conexión guerrero-andaluza, el título del libro hace alusión, el de poetas guerreros, hace alusión al carácter de los poetas, son poetas, ya veréis que son poesías nada convencionales, que es gente que agriega, que busca, que hace cosas fuertes, entonces son poetas muy guerreros, pero aparte es que proceden del Estado Mexicano de Guerreros, son poetas guerrerenses, entonces su nombre viene también de su región, y quiero decir que el hecho de que este libro lo edita la editorial de Groenlandia, que es una editorial que edita en electrónico, y quiero decir que el tema del electrónico, por una parte se debe a que evidentemente a todos nos gusta sacar en papel, pero hay muy pocos recursos, y cuando las ideas son más que los recursos, pues evidentemente el electrónico te da esa opción, entonces Ana Patricia es una, Ana Patricia Moya, es la que, la coordinadora de Groenlandia, la jefa de Groenlandia, como a ella le gusta firmar medio en broma, pues alguien eso, que tiene muy joven, no tiene 2 euros 30, tiene muchas ideas, tiene muchas ganas de hacer cosas, no tiene fondos, como casi ninguno de nosotros tenemos, y ha decidido lanzar cosas, entonces la falta de fondos es la primera razón, pero después hay una segunda razón, que es la disponibilidad, un libro editado en Córdoba, raramente puede llegar, no digo ya a América, digo a Madrid, es muy difícil que un libro editado en papel, en Córdoba, a lo que sea de un editorial muy fuerte, a lo que lo saque al Muzadara, es muy difícil que llegue a Madrid, sin embargo un libro electrónico, editado en Córdoba, es muy común, yo hablo con frecuencia con Ana Patricia, y dicen, no pues ayer estuve consultando en la página web, resulta que alguien desde México, desde Argentina, desde Uruguay, se ha descargado todos los libros que tenemos editados en Groenlandia. Os recomiendo que entréis en la página de Groenlandia, porque además de editar numerosos poemarios, además es una chica muy joven que le gusta mucho el riesgo, que le gusta mucho buscar, que edita cosas que te pueden gustar o no, pero que son interesantes, que son innovadoras, pues además de estar los muchos poemarios que ella ha editado, hay una revista, la revista Groenlandia, que la verdad es que tiene contenidos de bastante calidad, y está ahí ella al pie del cañón, saca tres o cuatro revistas al año, no para de hacer cosas, y yo creo que el esfuerzo que hace interesa mucho. A mí estos poetas, concretamente, que son unos poetas jóvenes, me ha impresionado la fuerza y la frescura que tienen, pues la verdad es que sí. Puede ser unos poetas incluso que han vivido más, que son más adultos. Sí, pero también se las juegan mucho, o sea, tienen el... tampoco son... o sea, a mí me hará mucho que hay gente que ha nacido en los 70 aproximadamente, todavía se los diga que somos jóvenes, porque creo que hay uno que es del 86, pero los demás son de los años 70, pero bueno, sí son poetas que todavía no... afortunadamente no han alcanzado la modula, todavía les queda recorrida. Todavía les queda recorrida. Entonces, pues un poco, la idea y el alma del proyecto es el mantener esa conexión. En México se ha editado la plaqués con poetas andaluces, se van a hacer recitales como este, pero con los poetas andaluces, y nosotros aquí, pues vamos a hacer la parte de los poetas mexicanos. Se ha editado en Córdoba, se le está dando difusión a través de Internet bastante, lo demás Groenlandia es algo muy pequeñito, que parece que no, porque a veces, pues a veces quiere decir medio en broma, es que Groenlandia es un portátil encima de la mesa de mi dormitorio, porque no hay mucho más, pero está la ventaja, insisto una vez más, de la conexión digital, que ha cambiado un poco, ha revolucionado un poco nuestra forma de trabajar y de entender. Groenlandia lo lleva a narratrices de Córdoba, pero colabora con ella Andrés Pérez Blanco, el quebrantaverso, no sé si lo conocéis, un poeta muy conocido desde Toledo, Lucía Fraga hace muchas cosas con ella desde Galicia, yo estaba en Sevilla, estaba cerca, pero bueno, estaba en Sevilla, tampoco era Córdoba, y empecé a colaborar con ella, me vine a Madrid y seguí colaborando con ella con la misma fluidez, y esa es la gran ventaja que nos ofrecen estas cosas. Todavía hay quien se resiste al digital, todavía hay quien prefiere el papel, todo, yo creo que a todos nos hacen más ilusión. El autor tiene más papel. O sea, yo como autor confieso que cuando me estoy en una antología en digital, te hace siempre mucha ilusión ver que tus cosas llegan a la gente, pero claro, cuando te enseñan una antología en papel, y tú pasas las páginas, y estás allí tu poema, pues hace mucha más ilusión. Pero que yo creo que esa ilusión, ese llegar, tú dices, bueno, es que casi con el papel llevo a mi barrio y un poco más allá. Con el digital, no sé quién me está leyendo, pero sé que hay gente que puede estar en Australia, puede estar en Brasil, y puede estar en Suecia leyendo mis poemas, sin ningún problema. Esa es la nueva tecnología, mira ahora también con Ián Pallares el videopoema, ¿no? O sea, ya son otras nuevas maneras de que la poesía vaya adaptando, ¿no? Sí, claro. Pero bueno. La poesía siempre es la misma, y afortunadamente lo que tienen es muchos cuerpos y muchas caras. Ya no... O sea, yo me imagino que cuando en el siglo XV alguien inventó la imprenta, pues digamos, como un libro. El libro tiene que ser escrito a mano por el monje, con los dibujitos y con las miniaturas. Ese es el libro bueno. No eso de la imprenta, que son todos iguales. Y sin embargo, mira la imprenta lo que ha hecho por la difusión universal de la cultura. El Renacimiento fue en gran parte gracias a la patata y la imprenta. O sea, que gracias a ese invento fue una revolución. Y ahora pues a lo mejor, a lo mejor, confío, porque internet pues se dice que trae muchas cosas malas, la situación de la cultura, pero a lo mejor estamos a las puertas de un nuevo renacimiento, de una nueva difusión, de una nueva globalización de la cultura, de cosas que está haciendo gente en América o en Asia, pues nos podemos enterar nosotros a los 10 minutos de haberlas hecho. Entonces yo creo que más que seguir hablando, que a nosotros no nos gusta mucho hablar. Darle la voz a los poetas. Aparte, bueno, sí hay una cosa que quería decir, que nos pareció especialmente bonito, ya que este es un proyecto de ida y vuelta, eso de la canción Andalucía-México, España-México, pues darle otra vuelta de tuerca a esa ida y vuelta, entonces hacerlo en Madrid, pero en el centro hispano-centroamericano, y que las voces que le vayamos a dar estos poemas, no solo sean españoles, sino de otras voces en español. Habrá algún amigo peruano, alguna amiga colombiana, entonces eso de que los poetas mexicanos hayan llegado a España y ahora resulta que vayan a tener acento peruano, acento colombiano, me parece que es una conexión y un bucle muy, muy bonito. Lo mejor es empezar, así que, oyendo, y quizás lo mejor es empezar oyendo a un amigo peruano, a Gustavo Ortega. A mí me toca leer el poema de Jorge Manzanilla, Miércoles de Plaza. Le tengo el expo para la insulina a los pasillos lánguidos, transparentemente se doctores de marketing, carne molida, fruta, verduras plásticas, la sangre corre como el billete de 50 pesos. Compre las ofertas de la pila frívola, en el área de pan dulce se cae de un llanto de azúcar, tenga cuidado, puede resbalarse con las cuartillas de la papelería. Señoras, detenga el garrito, el niño se columpia con la voz del aibol. Señoras, siempre compre el jabón antirrostro demacrado, cambie sus uñas violentadas por uñas de acrílico. No se detenga entre las especies, no abra los productos dentro del agua. Vamos a estar con el otro, José Luis Pardo, que es español y un cantautor, que se está moviendo por muchísimas partes del mundo, pero que concretamente él en México ha estado haciendo muchos trabajos, ya está residiendo incluso y grabando en México, o sea que es también para él una cosa de ida y vuelta. Yo tocaría este pote para que llegara a México nuevamente. Bueno, pues para esa tierra tan querida, donde tengo tantos amigos, donde me he pasado muchas horas, sobre el DF, sobre Morelia, Coyoacán, eso es un barrio muy bonito. Pues yo quisiera dedicar esta canción, que además me han dicho que tiene muchas entradas en internet, eso me alegra. Pues esto se llama México grande y vamos a dedicarlo, por si nos ven en México, para toda esa gente también. Busqué tu voz por cantarte con tu historia milenaria, y ponerle a tu canción el sentir que hay en tu raza, dejar tu canto en la noche y entre el sol de la mañana, cortar rosas y entre amores hallar mi verde esperanza. México, México grande, de la idea y el valor, del coraje cuando cantas y pones el corazón. En tus mujeres hay dulzura, y en sus besos hay pasión, para cantar bien yo bebo, tequila, sal y limón, y al pasar por Acapulco, a la sinfonía del mar, con una bella muchacha, con una bella muchacha, aprendiendo el nervo amar. Rezas con fe a Guadalupe, ritos, ritos, tradiciones guardas, tus pirámides, leyendas, y misterio en su mirada. Si un día vienes a México, no podrás nunca olvidarlo, si marchas sentirás pena, querrás volver a sus brazos. México, México grande, de la idea y el valor, del coraje cuando cantas y pones el corazón. En tus mujeres hay dulzura, y en sus besos hay pasión, para cantar bien yo bebo, tequila, sal y limón, y al pasar por Acapulco, a la sinfonía del mar, con una bella muchacha, con una bella muchacha, aprendiendo el verbo amar. México, México grande. Jóiconos, la cirinosia y el corazón, el corazón Gracias.